Resolvamos la ecuación exponencial que aparece en pantalla. Me encantan estas ecuaciones exponenciales porque pueden parecer difíciles, pero son muy sencillas. Además, el procedimiento es fantástico. Mira, lo que vamos a hacer aquí en primer lugar es trabajar lo que tenemos en la parte derecha. Entonces la ecuación sería 2 elevado a x igual a, y ahora tenemos 3 elevado a x más 1, tú sabes que eso es 3 elevado a x por 3 elevado a 1. Y ahora lo que hacemos es este 3 elevado a x lo pasamos a la parte izquierda dividiendo. Tenemos que 2 elevado a x partido 3 elevado a x es igual a 3. Entonces esto de la parte izquierda lo podemos poner como una única potencia. ¿Por qué? Pues porque tenemos exponentes comunes. Esto sería 2 tercios elevado a x igual a 3. Primera parte de la ecuación realizada. Y ahora vamos a la segunda. Bueno, aquí x es el exponente al que tienes que elevar 2 tercios para que te dé 3. Esto lo puedes plantear como un logaritmo. Pero si quieres, lo que vamos a hacer es aplicar en las dos partes de la igualdad logaritmos neperianos. También servirían logaritmos decimales, pero nosotros aplicamos logaritmos neperianos, por ejemplo. Entonces tendríamos logaritmo neperiano de 2 tercios elevado a x igual a logaritmo neperiano de 3. Entonces en la parte izquierda, logaritmo de una potencia, el exponente sale fuera. Tendríamos x por logaritmo neperiano de 2 tercios igual a logaritmo neperiano de 3. Y ahora lo único que tenemos que hacer es esto que está multiplicando, pasarlo a la parte derecha. Tenemos que x es igual a logaritmo neperiano de 3 partido logaritmo neperiano de 2 tercios. Bueno, ahí ya tenemos despejada la x, pero podemos obtener una expresión decimal, o mejor dicho, una aproximación de esta. Entonces lo que hacemos es realizar estos logaritmos con la calculadora. Esto no quedaría raya de fracción, logaritmo neperiano de 3, redondeamos a la cuarta cifra decimal, es 1,0986 partido, y ahora logaritmo neperiano de 2 tercios con la calculadora, aproximando también a la cuarta cifra decimal, nos queda menos 0,4055. Entonces realizamos esta división y nos queda menos 2,7092, que es una aproximación de la solución de la ecuación planteada. ¿Te ha gustado? ¡Me alegro!